Nosotros vamos con Marco Antonio Molino, él es un empresario italiano, ya muchos años ha publicado aquí en la ciudad, y tiene un emprendimiento, Natura Viva, en la que él muestra todo un recorrido vivencial sobre la naturaleza. Por acá tenemos un catálogo, por ejemplo, en el que muestra orquídeas, plantas carnívoras, patiquina, promelias, siliconias, begonias, helechos, anturias, coquedama, tenemos suculentas, calatea, compostera y lubricultura, tenemos cactus, caladios, bonsai, por acá hay más, tenemos conejos, pavo doméstico, cuyes, pavo real, ovejas, patos y gansos, palomas, gallina japonesa, hámster y codornices. Todo esto, ahí nos explicaría Marco Antonio, ¿dónde es? Marco, cuéntanos un poquito, ¿dónde encontramos esta Natura Viva? Nosotros estamos a Picuroyaco, a 6 kilómetros del puente Bellavista-Nanay, en la futura carretera, pero ya existe una carretera entera muy hecha bien, la carretera Iquito-Massán, proprio a 6 kilómetros del puente se encuentra Picuroyaco, nosotros estamos a Picuroyaco, y este es un centro emocional, yo lo llamo, es una gran cantidad de jardín botánico y recreo turístico. Así que nuestro proyecto es por las escuelas en modo particular, de lunes a viernes y el fin de semana con la familia. Y este es un recorrido en el que tú haces un recorrido vivencial, vas contando un poco sobre la, digamos, la parte biológica de las plantas. Cierto, una verdadera exigencia que han mirado es que los jóvenes, los niños, se están alejando de la naturaleza por viviendo en el pueblo del mundo, ¿cómo puede ser? Eso es increíble. Y así que han creado la Pech-Eerapia, un percorso emocional con los animales, tocando los animales, y por les se puede tocar y tener un contacto solo con los animales de granca, o las mascotas, ¿no? Y así que las mascotas son también los animales de granca, animales que vivieron en contacto con los seres humanos de mila y sete años, y así que con esta emoción los psicólogos curan hasta el estrés, ¿no? Y así que la Pech-Eerapia es una terapia emocional que hace bien y que nace el contacto vivencial con la naturaleza. Y naturalmente la parte del jardín botánico, una especie típica de la Amazonía, especie que viene también de otra parte del mundo, como la planta carnívora. Marco, ¿cuánto tiempo tiene este emprendimiento tuyo? Nosotros iniciamos proprio seis meses antes de la pandemia y cerramos un año, como toda la actividad turística, y ahora estamos rilanzando porque finalmente hay una buena manutención en la carretera. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Nosotros somos un equipo ya de diez personas, y las experiencias vivenciales con las escuelas siempre lo hace un biólogo, lo hace un profesor y un agrónomo, como personas especializadas de nosotros en didáctica ambiental. Y tenemos de la DRELE un reconocimiento, de la GRELE, de la GRELE un reconocimiento de nuestro proyecto didáctica ambiental y un convenio con la DRELE. Y ahora lo que se está haciendo es tratar de promover para que justamente los estudiantes de todos los institutos superiores, de los colegios primarios y secundarios puedan acudir a esta experiencia vivencial, conocer un poco más de la naturaleza, como tú dices, ¿no? Nos estamos apartando de la naturaleza y, bueno, se pueden comunicar al 917-849-017. ¿Quién nos va a atender ahí? Esto es Granja Didáctica Recreo Turístico. ¿Quién nos va a atender ahí, Marco? Bien, nos pueden contactar, yo voy a contestar en WhatsApp y allá va a estar un equipo ya formado. Por eso las escuelas, si usted es profesor, es director escolar o una persona que trabaja en la escuela, nos contacta y podemos organizar para servir uno, dos, tres salones o toda la escuela. Ya ha venido la escuela de la Escuela de Avelino Cáceres, ha venido y proprio ayer fue el último dos salones de la escuela secundaria que vinieron y fue maravilloso. Hasta los alumnos eran muy emocionados con este contacto directo con la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el costo, Marco? Bien, por las escuelas va a ser un costo de promoción a 20 salones de alumnos. Por el público que quiere venir a visitar este 13 salones, por la visita, solo la visita guiada de 10 años hasta adultos, minores de 10 años, siempre con reserva, se tiene que comunicar. Eso quería preguntar. Las atenciones desde que, por ejemplo, si hoy día se animan y quieren ir a la sala, o tienen que llamar hoy día para que se programen, ¿cuántas personas pueden acudir? Nosotros, el público en general, el fin de semana, más de 100 personas sin problema, pero siempre tiene que contactarnos un día antes, reservar, no se paga la reserva, pues van a pagar allá directamente. Así que puede reservar o solo la visita guiada, o si quiere también comer allá, la visita es como una hora y media. A la 11 se inicia, a las 12 y media más o menos se termina, y después se baja en la parte del restaurante, ¿quién quiere? Y comer un plato a la carta, pero tiene que irme antes. Ahora, los que quieran ir a esta granja didáctica, Jardín Botánico, ¿parten de dónde? ¿De Bellavista? ¿Es en Bellavista? Porque a Piccolo hay que, digamos, hay un tramo todavía que hay que para llegar. Sí. Ahora, si ya usted tiene su moto, su carro, su motocar puede llegar con su mismo vehículo. Si no quiere venir por tortera, en esa carretera en tierra, deja su movilidad o viene con su movilidad en Bellavista. Al límite del puente hay varios motofurgones, motocars que llevan por siete sola personas. Listo. Entonces, repito el número donde se puede comunicar con Marco Antonio Molino, 917-849-017 y pueden visitar este lugar que nos parece interesante. Muchas gracias. Gracias, gracias.